La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. Es increíble cómo se ha metido la ideología y la pretensión de cambiar los valores de la sociedad en que vivimos por parte de algunos sectores que se han impuesto a través de la comunicación y que también han llegado a puestos de decisión en lo social y en lo político. Un hecho aberrante como fue una violación en manada ocurrido esta última semana puso otra vez blanco sobre negro este fenómeno. Un grupo de salvajes concretando el hecho a bordo de un auto con la complicidad de otros dos que oficiaban de campanas abusando de una chica de 20 años. Hasta ahí un caso concreto, repudiable y condenable que no admitiría segundas lecturas. Sin embargo, en estos tiempos, todo es posible a la hora de llevar para el sendero que a algunos les conviene para imponer sus ideas supuestamente revolucionarias o modernas. Una ministra del Poder Ejecutivo Nacional, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, dijo que estos delincuentes no son monstruos, sino que son varones socializados en esta sociedad. Lo cual nos llevaría a dos interpretaciones posibles. O que naturalizamos estos hechos al decir que no son monstruos, lo cual sería gravísimo, aunque supongo que esa no fue la intención. O que considera que todos los varones de esta sociedad están cortados por la misma tijera. Esto es que, como aclaró en un tuit posterior la ministra, puede ser tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. Raro que Alberto Fernández, su jefe, no le aclaró que se había olvidado de decir tu presidente de la nación, para no sentirse excluido de este género atroz que somos todos los varones de la sociedad. Del mismo modo, el ministro de justicia, yo pensaba, especulaba, o como se dice, trasladaba la idea. El ministro de justicia podría interpretar que los que cometen asesinatos no son monstruos, sino tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hija, tu compañero de banco, cualquier ser humano socializado en esta sociedad. O el ministro de educación, por ejemplo, interpretar que un alumno que desfigura a golpes a su maestro no es un monstruo, sino un alumno o una alumna socializados de esta sociedad. Para completar la monstruosidad de la interpretación de la ministra, aclara que estos problemas se solucionan con más ESI, o sea, con más educación sexual integral. Un programa con buenos enunciados originales, pero que en la práctica pone el foco en modernas concepciones de la sexualidad, que no siempre son las que quieren transmitir las familias, pero que se imponen desde los colegios a nuestros hijos. Bestias y delincuentes hubo, hay y lamentablemente habrá. Son desviaciones de conducta que deben ser penados con todo el peso de la ley. Estigmatizar a los varones como si todos somos una especie de delincuentes sexuales, no, señora ministra, eso sí que no.